Los instructores se encuentran en la calle, tenemos un plan de trabajo de impactar 100 negocios, a lo que va a haber, al momento hemos impactado 50 negocios y se han emitido 4 avisos de infracción. Estos comercios donde se han emitido estos avisos no han tenido el producto disponible. Estuvimos a las 7 de la mañana, estuvimos en una ferretería en el área metropolitana, donde uno de los generadores eléctricos no estaba disponible, tampoco tenían un producto sustituto para ofrecer al consumidor, así es que se le emitieron los correspondientes avisos de infracción y de igual manera en otro comercio, en el área de Ponce, también se emitieron avisos de infracción. ¿De cuánto estamos hablando? En estos momentos los inspectores están evaluando estos avisos, pudieran ascender a la cuantía de 10 mil dólares por cada infracción, así es que en este comercio del área metropolitana la cuantía todavía no se ha establecido porque este comercio estamos verificando si tiene récord previo. Bueno, el impacto económico fue autorizado por la Junta de Control Fiscal, que es alrededor de 7 millones y nos hemos ido manteniendo desde el 2022 que se aprobó la medida y en los años siguientes, así que es algo razonable, dado que el ciudadano se beneficia de estas bestias aceptadas, así que vamos, vamos bien. Le quiero mencionar que las querellas, todas las querellas de los ciudadanos las pueden hacer a través de nuestra página de Suri, el Suri Confidencia. Si pueden subir evidencia del recibo, para nosotros poder hasta de manera virtual poder multar el negocio porque ya tenemos la evidencia. También tenemos a los inspectores de Hacienda visitando toda la isla, todos los que son los comercios que están relacionados con estas ventas directas, exceptas del Ibu, hasta el domingo. Así que toda violación que encuentren nos pueden comunicar a través de Suri para poder atenderlo lo antes posible. ¿El dinero? Si a quien me lo devuelve. El dinero lo devuelve el local, el comercio. Nosotros vamos a ir a hacer la infracción, la notificación de infracción para poder hacer los ajustes correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!